...que no ha logrado su mayor nivel de desarrollo en el protagonismo del poder popular, que es el que debe ejercer el poder, el poder del pueblo, de la base, organizado, poderoso. Y es uno de los límites por donde choca la revolución. Es una de las limitaciones que la revolución debe inmediatamente superar por distintas vías. Vías de aproximación a un objetivo que Venezuela goce de una democracia verdadera, plena, popular, protagónica y de un poder popular que determine el destino de la patria. Y que más nunca una élite económica o política se apodere del poder político y de las riquezas del país. Eso es un principio fundamental de la generación que se está levantando, muchachos. Uno sufre cuando ve pueblos hermanos gobernados...